Bien, antes de ir con la última hora que llega de Messi desde Miami, vamos a ver qué es lo que dijo en una entrevista concedida a la televisión pública en las últimas horas de sus vacaciones en la que rememoró el gran mundial que hizo la selección argentina en Qatar. Ojo a las siguientes declaraciones de la pulga, estoy contento con la elección que hice, preparado y muy ansioso por enfrentar el nuevo desafío, el cambio que se avecina, mi mentalidad y mi enfoque seguirán siendo los mismos y haré todo lo posible desde donde me encuentre ahora, daré lo máximo de mí tanto para mí como para mi nuevo club, esforzándome al máximo nivel. Así empezó diciendo un Leo Messi que también miró hacia atrás y en concreto hacia Qatar y dijo lo siguiente, fue un grupo muy unido, enfrentando la adversidad con gran valentía, veníamos de una racha de 35 partidos sin perder y no sabíamos cómo reaccionaríamos después de empezar perdiendo. El nuevo astro de la MLS elogió la fuerza humana de la selección argentina, con estas palabras había muchos jóvenes para quienes era su primer mundial, decía que el primer partido era el más difícil, este grupo demostró que no le importaba nada y que era muy fuerte pero que quedaba por demostrarlo y frente a Arabia lo hicieron. Finalmente el propio Messi confesó que se siente aliviado con la tercera estrella en el escudo del albiceleste, en Argentina atravesé momentos complicados y fui objeto de muchas críticas, vi que había una generación de jóvenes que me defendían a capa y espada peleando por mí, eso es hermoso para mí, les agradezco todo el cariño y el esfuerzo que pusieron, también fue una gran satisfacción para ellos. Todo esto lo comentó Messi como decimos en sus últimas horas de vacaciones y es que Leo Messi a esta hora ya ha llegado a Miami, en concreto fue este martes para iniciar su nueva andadura en la Major League Soccer con la camiseta del Inter de Miami. Messi, tal como reflejó un vídeo en concreto del medio de comunicación ESPN, aterrizó en Fort Lauderdale Executive Airport en Florida junto a sus tres hijos y a su esposa. Está previsto que Messi tras firmar su contrato con el equipo de Florida sea presentado en un gran evento este próximo domingo día 16 de julio en el estadio DRVPNK Stadium a partir de las 20 horas hora local. Será un evento especial con discursos sobre el campo, entretenimiento y mucho más, se anunciarán más detalles acerca de la fecha del evento, así lo apuntaron desde el mismo club, desde el Inter de Miami en un comunicado la semana pasada. Muy posiblemente en este mismo evento también se ha presentado el otro gran fichaje del Inter Miami del centrocampista español Sergio Busquets. Todo apunta a que el debut de los dos con el Inter Miami será este próximo 21 de julio en un partido contra el Cruz Azul Mexicano en el torneo de la Leagues Cup. Bueno chicos, antes de la inminente llegada de Leo Messi a Miami, el argentino sigue apurando sus vacaciones y en estas últimas horas su esposa Antonella Rocucho ha subido una serie de imágenes a su Instagram en la que muestra lo bien que se lo está pasando toda la familia Messi en las maravillosas playas de las Islas Bahamas. Mientras tanto, en Estados Unidos ha saltado una noticia que estaban esperando desde hace tiempo los fans de Leo Messi, en concreto sobre la presentación del astro argentino como nuevo jugador del Inter Miami. Y es que la MLS americana desea transmitir una parte de dicha presentación en la media parte de la final de la Copa Oro. La final se disputará este próximo 16 de julio domingo en el Sofi Stadium, justamente como decimos a la misma hora en la que el Inter Miami a través de un comunicado citó a la prensa que habrá un evento llamado The Unveil en el cual nunca se mencionó el nombre de Messi pero que parece evidente que será la presentación del crack de Rosario. Además, el medio de comunicación de Athletic menciona, según una fuente anónima, que la presentación en completo de Leo Messi se podrá ver a través de la suscripción a la MLS Season Pass de Apple Televisión. Y es que han habido contactos entre la propia MLS y la CONCACAF para que coincidan los dos eventos. Haciendo esto, lo que se desea es que se maximice la audiencia transmitiendo la presentación de Messi en la media parte de la final de la Copa Oro 2023. Esto se debe también a la tradición que hay en Estados Unidos de organizar eventos en los descansos de partidos importantes. Y seguimos hablando de Leo Messi, en concreto de unas palabras de un ex compañero de Cristiano Ronaldo varios años, tanto en el Real Madrid como posteriormente en el Manchester United. Estamos hablando del centrocampista de la selección brasileña, Carlos Enrique Casemiro, que se ha deshecho en elogios hacia Leo Messi con las siguientes palabras. Messi ha marcado una época en el fútbol y solo resta admirarlo. Messi ha marcado una época, no hay que negarlo, siempre fue un rival en el Barcelona y en Argentina, pero a quien le gusta el fútbol, le gusta Messi, fue un placer jugar contra él. Es un tipo sobre el que sobran los comentarios, solo resta admirarlo. El propio Casemiro, en dicha entrevista para la revista Placar, también dijo que tuvo el placer de ver jugar tanto a Diego Armando Maradona como al brasileño Pelé, pero que sí ha podido disfrutar tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo. Y Neymar lo dijo así, son los tres más grandes de mi generación, vi a Ronaldo Nazario, a Zinedine Zidane, pero de mi época esos tres son los mejores. Contra Cristiano nunca jugué, gracias a Dios me dio muchos títulos y victorias, así lo dijo sobre el portugués. Bueno, hay auténtica locura en la MLS con la llegada de Leo Messi y la prueba son estas dos siguientes noticias. La primera, uno de los muchos debates que se ha abierto con la llegada de Leo Messi, se trata de cómo será el propio argentino tratado en la liga estadounidense a llegar como una estrella y ser reconocido como el mejor jugador de la historia del fútbol. Las opiniones sobre Messi se encuentran divididas. El periodista Pablo Maurer de The Athletic compartió un texto revelado en el cual se revela que un entrenador anónimo de la MLS solicitó que se trate a Lionel Messi de la misma manera que se trató a Michael Jordan por parte de los árbitros. Durante su etapa como estrella de la NBA, Michael Jordan recibió críticas de otros entrenadores quienes afirmaban que MJ23 era favorecido de manera especial. Esto generó la indignación del exjugador de los Bulls quien afirmó que esos comentarios restaban valor y credibilidad a su juego. Las declaraciones anónimas del entrenador de la MLS Athletic han generado una gran incertidumbre sobre el trato que recibirá el propio Messi. Incluso Pablo Maurer recuerda un incidente ocurrido en 2008 durante el debut de David Beckham en Los Ángeles Galaxy cuando el inglés sufrió una dura entrada por parte de Adrian Seriux, jugador del Dallas. En ese entonces, en ese momento, el árbitro Valdomero Toledo, entrevistado por el periodista, afirmó que a partir de ese momento los árbitros se encargaron de proteger a Beckham. La diferencia salarial entre el propio Beckham, quien percibía 6.5 millones de dólares anuales, y los salarios más bajos de la MLS en ese entonces, que rondaban los 12.900 dólares, podrían haber generado cierta incomodidad debido a la brecha existente. Como menciona The Athletic, Messi no es Beckham. El argentino llega a la MLS como campeón del mundo y siete veces ganador del Balón de Oro, lo cual hace que se preste una atención especial hacia él y tal vez requiera de un mayor cuidado, sin descuidar el trabajo en cada partido de la liga. Por otra parte, también es noticia el mural que se le ha hecho a Leo Messi en Miami, y es que la obra es de Ignacio Bognasco, un retrato sonriente de más de 20 metros de altura de Messi. Se erige como una bienvenida al astro de Rosario en el barrio de Weywood. Ese lugar es el Museo al Aire Libre de Arte Urbano, donde Bognasco todavía está trabajando en su tercer proyecto muralístico, con la participación del exjugador del Barça y del PSG. El artista ha pintado murales de Messi en Argentina y Albania. Expresó su deseo de que la estrella del fútbol mundial pueda visitar el lugar donde se exhibe la obra, la cual aún está en proceso de finalización. Sin embargo, siendo consciente de las medidas de seguridad, Bognasco reconoce que es posible que Messi solo conozca su retrato a través de fotografías. David Beckham, el exfutbolista inglés, ya contemplado y se ha subido a la grúa que utiliza Bognasco. El domingo Beckham visitó el lugar en compañía de su esposa Victoria y compartió su experiencia en las redes sociales. Leo Messi está disfrutando a día de hoy aún de sus merecidas vacaciones antes de unirse al Inter Miami, su flamante nuevo club. El renombrado futbolista argentino compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver deleitándose con una refrescante bebida, luciendo un traje de baño mientras se relaja en una piscina. A simple vista todo parece normal, pero muchos usuarios han centrado su atención en un detalle muy llamativo en las rodillas del jugador. Se trata de dos protuberancias que sobresalen en las piernas de la pulga, justo encima de las rodillas. Sin embargo, no se trata de una anomalía ni de una lesión, sino de un resultado del imponente desarrollo del músculo vasto interno del cuárdiceps en ambas piernas de Lionel. Este músculo, que ya llamó la atención cuando jugaba en el FC Barcelona, se encuentra notablemente desarrollado. Aunque muchos atribuyen el éxito del delantero principalmente a su talento innato, también demuestra que este logro es producto de su trabajo físico y entrenamiento constante. Su preparación le permite mantener un cuerpo tonificado y musculoso, otorgándole una gran resistencia ante las embestidas de sus oponentes. Esta cualidad siempre ha sido característica en el juego de Leo Messi y todos recuerdan esas increíbles carreras hacia la portería, donde los rivales intentan derribarlo de cualquier manera, pero Leo se mantiene en pie. Por lo tanto, a pesar de que algunos seguidores puedan pensar que estos bultos podrían ser un problema físico, la verdad es todo lo contrario. Estas protuberancias son el resultado de la excelente forma física en la que se encuentra el argentino. Seguimos hablando de Messi y en este caso de unas palabras de la hija de Pelé en una entrevista en la que fue preguntada por Leo Messi y las brutales palabras de su padre antes de su fallecimiento. A la pregunta de si la muerte de su papá se dio después del Mundial, si alcanzó a disfrutar esa Copa del Mundo, comentó lo siguiente, no consiguió disfrutar el último partido. Pero estaba entendiendo qué pasaba desde que la selección de Brasil fue eliminada. Mi papá dijo, ahora tiene que ser Messi porque se lo merece, es el mejor del mundo. Así lo dijo la hermana de Pelé que también respondió al debate que por años involucra a Messi y Cristiano Ronaldo. Y por otro lado anteriormente a Maradona y Pelé. Respondió lo siguiente, es muy difícil hacer ranking porque son épocas diferentes. La disputa de Maradona y Pelé o Messi y Cristiano es la parte divertida del fútbol. En casa no teníamos esa conversación, mi papá adoraba a Maradona. Le reconocía un súper talento por la cantidad de alegría que le dio Argentina y el mundo solo jugando al fútbol. Así lo dijo la hija de Pelé que en su día también reconoció que Messi era el mejor del mundo. El mejor del mundo. Gracias por ver el video